Bien, vamos a ver cómo crear un acceso directo que nos lleve directamente a conexiones de red. Como siempre, para crear un acceso directo vamos a hacer clic derecho donde lo queramos. Vamos a ir a nuevo. Y luego acceso directo. Aquí vamos a pegar. Esta línea la tendrá en la descripción del vídeo. Le damos a siguiente. Aquí escribimos lo que creamos conveniente, por ejemplo, conexiones de red. Le damos a finalizar. Si queremos cambiar el icono lo hacemos en propiedades. Cambiar icono. Aceptar, aplicar, aceptar. Lo podemos agregar a la barra de tareas si queremos. Y ahora con doble clic se nos va a abrir directamente lo que es conexiones de red. Nada más. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo y buen día.